Esta es mi rutina de esta tarde, espero a que les guste. Ahí es cuando ya estoy entrando a mi casa y ahí ya me voy a sentar a mi mesa para ver lo que me encargaron de tarea. Siempre hay que ver cuando llegas de la escuela, porque imagínate si te encargaron como foamy o cosas para imprimir, siempre hay que decirlas a tus mamás. Ahí estoy checando mi llave de Hello Kitty y bueno, ahí voy a abrir mi mochila y voy a abrir mi libreta de tareas para ver que me encargaron. Y ahí me di cuenta que no me encargaron nada de tarea, solo un foamy y algo para imprimir y listo. Y bueno, ahí le estoy ayudando a mi mamá a acomodar los platos, los vasos y los platos de comida, que es sopa con carne. Que bueno, ahí me voy a ir a cambiar para no manchar el uniforme y pues para que mi mamá lo lave. Y bueno, ahí ya estamos orando por la comida para empezar a comer y qué rica comida va a ser. Y bueno, ahí ya estamos acabando de orar y ya empezamos a comer. Ahí ya voy a ir arriba a mi cuarto para checar lo que tengo y pues todo. Yo prendo mi foco y ahí como tenía que ordenar una ropa para Sara, bueno, pues la dejé en mi mochila. Y ahí voy a ordenar la ropa de Sara para pues ordenarla porque me tocaba. Ahí está toda la ropa de Sara donde pues la voy a ordenar y listo. Bueno, ahí ya la voy a guardar y como pueden ver, ya la voy a guardar. La ropa, bueno. Ahí ya la estoy guardando, la ropita. Y bueno, el cajón de ropa de Sara y cosas de Sara. Y bueno, bueno, chicas. Este, eso ya lo guardé todo. Y bueno, ahora sí voy a poner una colcha ahí para pues esa lacunita de Sara. Ya la convertí en cuna cambiador. Y ahí me voy a quitar mis zapatos. Me voy a quedar a descansar un ratito porque tengo que hacer cosas en la tarde. Y eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden de regalarle un like. Suscríbanse y dejen un comentario. Bye.